Hola, ¿cómo están? Yo quiero ir pasando dejándoles unas pequeñas palabras para su trayecto de vida y crecimiento personal. El día de hoy quiero tocar un tema muy interesante del cual sé que les va a agradar. Muchas veces en la vida nos sentimos perdidos, agobiados, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos cómo actuar o qué camino es el que tengo que seguir. Y a veces créanme que la respuesta es más sencilla de lo que ustedes creen. Cuando no encontremos la respuesta en el exterior, eso significa que llegó el momento de buscar en nuestro interior. Pocas veces en la vida nos detenemos a pensar qué es lo que realmente quiero, qué es aquello que realmente anhelo, cambiar el deber por el querer y no decir es que debo de hacer esto, sino decir quiero hacer esto. Cuando ustedes se sientan perdidos, que es lo más normal del mundo, porque pues la vida es como es, ¿no? Y nos tenemos que adaptar a ella. Pero a veces yo les pongo la metáfora de un árbol, ¿no? Todos nos queremos ir por el follaje del árbol, por las ramas, cuando lo más importante de aquel árbol son las raíces. Así que cuando yo esté buscando una respuesta, una salida, una explicación, tengo que buscar dentro de mí. Escarbarme, no tener miedo a lo que me pueda encontrar, porque seguramente nos encontramos con partes que nosotros no conocíamos y a veces eso asusta. ¿Sí? No tener miedo. Pero, insisto, a veces lo que realmente queremos no es lo más sano. A veces lo más sano, insisto, es buscar dentro de nosotros y decir, yo sé que no me conviene a largo plazo porque voy a sufrir, ¿no? Y probablemente estoy sufriendo ahorita, pero si sigo con esa misma situación, pues voy a sufrir todavía aún más. Entonces, rompan estereotipos, hagan excepciones, rompan con estándares. Recuerden que vivimos condicionados por reglas morales, sociales, religiosas, por nuestros padres, por algunos amigos, por los maestros, por los jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, ese conjunto de normas, hace que yo actúe de determinada manera y a veces terminamos volviéndonos alguien que no somos. Así que debemos de buscar dentro de nosotros y decir, ¿qué es eso que realmente quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Y para cuánto tiempo lo quiero hacer? ¿No? Definitivamente es un camino difícil. Claro que no es fácil. Si fuera fácil, todo mundo lo haría. Y saben una cosa. Cuando a ustedes les cueste algo, cuando sientan que la vida va de su vida y que les está costando buscar su felicidad, eso es señal. De que van, perdón, por muy buen camino. Acuérdense que la cima cuesta. Es como subir una montaña. La subida, sudamos y nos duele el cuerpo, nos duele la cabeza, nos duele, en fin, nos duele las emociones también. Por eso cuando una persona tiene problemas o siente que nada está en su lugar, significa que está de su vida, que está creciendo. Cuando ustedes se pregunten que por qué a alguien que actúa mal le va mal, perdón, a alguien que actúa mal le va bien y a alguien que actúa bien le va mal, simplemente es por eso. Porque nuestro camino difícilmente está en su vida, señal de que vamos bien. Y la bajada, hasta de pompis no las podemos aventar. Así que no tengan miedo en buscar dentro de ustedes, siempre, créanmelo, ahí está la respuesta. Aprendan a escuchar su voz interna, a sus angelitos de la guarda que siempre los están guiando y los están acompañando. Aprendan a ver las señales. Insisto, la respuesta no está en el exterior, está en el interior, en sus corazones y en su mente. De nuevo gracias por escucharme y espero les haya servido estas pequeñas palabras que se las dedico con mucho cariño y mucho amor. Cuídense mucho y nos vemos la próxima.